Tele San Gil celebra contigo el amor y la amistad. Disfruta con tu pareja una noche romántica en el Hotel Castillo Resort. Para participar sigue nuestra fanpage en Facebook, arroba Canal Tele San Gil. Da like a esta publicación y etiqueta a tu pareja en los comentarios. El sorteo se hará en vivo el viernes 23 de septiembre en Facebook Live. Apoya Galería Tomás, calle 23, número 6B34, salida a Barichara. Cotra Fonse solicita nuestros servicios al 607-724-8000, 607-724-5525 o 607-724-5999. Lindas Flores Floristería, arreglo para toda ocasión, decoración y eventos, carrera octava, número 1502 San Gil.